La República de los Niños está buscando personal para temporada de verano, así que nada, estamos todos para entregar los currículos. ¿Cuáles son los requisitos? Secundario completo y lo básico. Secundario completo y supongo que alguna experiencia laboral en el ámbito administrativo o algo por el estilo. ¿Cuándo te enteraste de la posibilidad laboral? El miércoles, a la tarde. ¿Cuáles son los requisitos que piden y además cuál sería el puesto de trabajo que daría la República de los Niños? Los requisitos son de 18 a 30 años, solo traer el currículum en mitad de nada más. ¿Pensás que puede ser una posibilidad buena para pasar el verano? Sí, la verdad que sí. ¿Lo necesitas? Sí. ¿Cuándo te enteraste? Ayer a la tarde. Agarraste el currículum y viniste lo más rápido posible. Sí. Sí, te han tenido que ir hasta las 6, así que está todo el día disponible para traer. ¿Qué pensás que son las posibilidades laborales que te puede dar esto? Y supongo que buena, porque hace mucha falta trabajo a muchas personas y espero que sea mucho expuesto para que puedan emplearse mucha gente sin empleo. Bueno, ¿cuándo se enteraron de la propuesta laboral que tiene la República de los Niños? Ayer. Ayer estábamos en casa y nos llegó la noticia por un diario. ¿Qué pensaste cuando viste eso? ¿Puede ser una posibilidad laboral importante para pasar el verano? Sí, era como una oportunidad de, nada, yo estaba estudiando y ahora surgió un trabajo temporal y sí me lo dan buenísimo. ¿Qué pensás que, qué puesto te pueden llegar a dar en este trabajo nuevo? Y nos comentaron que era para trabajar en las playas, las nuevas playas que armaron artificiales y administrativo, organizativo, en ese sentido. ¿Tienen alguna experiencia laboral ya hecha? Sí, yo trabajé en Colonia y trabajé dando clases también y también trabajé de animador, así que más o menos... ¿Pensás que te puede servir esto? Sí, me puede servir más que nada para acumular una experiencia y tener en el verano algo para hacer. ¿Qué pensaste cuando viste, obviamente, la noticia? Y que podría ser una de las primeras experiencias laborales, porque tengo como dos solamente, así que, bueno, nada, sirve para eso. ¿Se sabe cuántas personas van a entrar? Y ahí me dijeron que entre 20 y 15, pero como hay tantas personas, supongo que van a tomar más.